¡Hola a todos de Checomex! ¿Cómo están amigos? Hoy les traigo un vídeo con cinco cosas que me llevaría de aquí de México a mi país. Número uno, el sol. Porque siento que es cosa muy bonita ver tras la ventana que hay sol, estar caminando en el sol. Es como un tipo de energía. De hecho, literalmente, es mucha energía. Necesitan más paneles solares. Número dos, me llevaría la gente de buen humor. Porque en República Checa supongo que tiene que ver con el sol. No hay mucho sol, la gente se pone muy grinch. Y entonces me llevaría más gente de aquí. Número tres, me llevaría la comida. Toda la comida. Y con la comida me llevaría las plazas. Porque donde hay plaza hay mucha comida fresca y buena, de buena calidad y de buen precio. Así que, plazas, los mercaditos. Y por último, bueno, me llevaría el servicio de Amazon. Sé que es una cosa tonta, pero quería enviar, o quería cosas de Amazon cuando estaba en República Checa. Y simplemente no es posible. No se los mandan. O cuesta mucho y se tarda mucho. Así que llegaba antes de que... Llegaba de regreso a México antes de que llevara... Llegaba... 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 Míjte se hezky!